Nivel 3. Clase 9. Puertas grandes de entradas demoníacas. Parte 3. Vamos a entrar ahora hermanos. A la oración. O a esta oración. Necesitamos que usted sea libre. Se ha preparado. Y también vaya allá. También usted ya. Visto los anteriores videos. Prepararse. Y si no lo ha visto. Véalo. Oye que renuncia a muchos pecados. Recuerda que acá los demonios no son los pecados. Entonces renuncia a varios pecados que están ahí. Perdonar. Arreglar otra vida. Ok. Para que esto funcione. Si no no funciona nada. No funciona. Hablo y. No funciona nada. Voy a orar por usted. Así que hermanos. Tranquilo ahí. Se puede por favor. Entonces el amor sentado. Ojo cerrado. Tranquilo. Se han ido dando vueltas por ahí. Manténlo en silencio. Baja control. No quiero que se hagan licencia. Se roba. Ok. El diablo va a querer. O usted. Perturbarle esta oración que va a hacer ahora. Ser rosado por favor. Señor voy a orar a mi hermano. Señor. Señor. Tú eres tan bueno. Jesucristo. Eres bueno. Eres bueno. Perdona mi pecado. Perdona mi pecado. Señor. Sabemos que tú eres santo. Tú eres santo. Señor. Guau. Tú eres santo. Me curo con tu sangre. Jesucristo. Me pongo la armadura de tu delante de Dios. De hecho. Siempre. Me la tienes. Colocame siempre. Señor. Mi familia. Todos los hijos. Cosas. Hijos. Familiares. Señor. Y también. Ruego. Tienes ángeles. Aquí. Señor. Por perdiéndome aquí. Señor. Con su espada. Sacando un demonio aquí. Señor. Y también. En cada hermano que están allá. Señor. En tus videos. Espíritu Santo de Dios. Tú eres el que hace la obra aquí. Señor. Tú eres el que hace la obra de Espíritu Santo de Dios. Tú eres el que libera. Tú eres el que guía. Todo. Tú eres tú. Todo. Yo soy un simple vaso. Un simple. Un simple canal de bendición. Señor. Viene de ti. Señor. Porque la palabra es tú. Jesucristo. Para glorificar tu nombre. Jesús de Nazaret. A tu nombre. Mi rey. Ok. El nombre de Jesucristo. Le comando. El nombre de Jesucristo. A todos los espíritus demoníacos quieran afectar esta comunicación. De cualquier medio. En el nombre de Jesús. Se los prohíbo. En el nombre de Jesús. Todos se los prohíbo. Cada vez le prohíbo cualquier demonio alto rango para ella. A guiar demonios a estos hijos de Dios en este momento. Todos los ataques ahora son cancelados en el nombre de Jesús. Todos cancelados. Todos cancelados. Jesucristo entró en el poder y actualidad. Para que esa serpiente se golpeó y soltó el poder del enemigo. Y de ninguna manera no puede hacer ningún daño, demonio. Escuchen, demonios. Ustedes no puede hacer ningún daño de nosotros. Lo dice la palabra de Dios. Y ustedes conocen bien la palabra de Dios. Así es. Por lo tanto, que en el nombre de Jesucristo. Recuerden todos los demonios de estos hijos de Dios. Todos. En enfermedades. Todo fracaso. Todo. Ruino a lo que sea. Y en el nombre de Jesús. O te los ato. Todos juntos. Todo como un solo reino. En el nombre de Jesús. Y los vio todo para adentro. Abismo de inmediato. Fuera de todo el de ahí. En el nombre de Jesús. Fuera totalmente de ahí. En el nombre de Jesús. Entonces, acúpenlo. Fuera de todos. Fuera. En el nombre de Jesucristo. Todo espíritu demoníaco. De maldiciones internacionales. O maldiciones que tal vez tanto cometieron. Por palabras. Que le lanzaron hoy por palabras. O cualquier forma. Es una verdad, hermano. O cualquier forma. Es una verdad. Los cancelaron todo en el nombre de Jesucristo. Todas que han cancelado en el nombre de Jesucristo. Todas. Porque Jesús se hizo maldición en la cruz del Calvario. Ustedes saben bien que Jesús se hizo maldición en la cruz del Calvario. Estos eran culpables. Estos eran culpables. Éramos culpables. Tenemos que pagar. Demoní, escuchen bien el nombre de Jesús. Tenemos que pagar. Sí, porque el Señor es santo. El Señor es santo. Pero para eso Jesús se puso en el lugar de este hombre. De nosotros. Todo el castigo. Nosotros merecíamos. Jesús se puso en el lugar de nosotros. Todo el castigo. Jesús lo azotaron. Eso era para nosotros. Jesús lo ofetearon. Jesús lo traspasaron. Lo humillaron a Jesucristo. Le dieron un latigazo a Jesucristo. Eso era para nosotros. Jesús se ocupó. Se puso ahí. Y su sangre la derramó. Y murió en una cruz en el madero. Jesús murió. Por supuesto, hermano, que Él se resucitó el tercer día. Y está sentado ahí entre los padres. El Todopoderoso. Ese es mi Señor. Ese es el Rey de Reyes. Ese es el Señor. Está vivo. Reina. Ya Él pagó por los hijos estos. Que están en tus videos. Él pagó por la liberación. Él pagó por todo el castigo que nos merecemos. Aunque ustedes quieran quedarse ahí. Bueno, ustedes saben que no pueden quedarse ahí. Porque ustedes no dependen de ustedes ni a. Depende de lo que diga la palabra de Dios. Y ustedes la conocen muy bien. Por lo tanto, en el nombre de Jesús. Fuera totalmente de ahí. En el nombre de Jesús. Fuera totalmente de ahí. Fuera. Fuera. Fuera de ahí. Nada se queda ahí. Nada. Nada se queda ahí. Nada. 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 Nada se queda ahí. Incluso los pecados que cometieron. Los pecados fueron quitados. Porque la paga del pecado es muerte. Sí, era culpable de ellos. Porque Jesús murió en la cruz. Y pagó. 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 Ustedes saben que Jesucristo pagó en la cruz por pecados de ellos y míos. Ustedes no tienen nada que hacer ahí. Así que recogen en el nombre de Jesús todas sus enfermedades de ahí. Recogen todas sus cosas y los expulso de ahí en el nombre de Jesús para dentro del abismo de inmediato. Fuera de ahí. Fuera. Todo el mundo ha encontrado un proceso por brujería. Brujería. En el nombre de Jesucristo cancelo todas esas brujerías. En el nombre de Jesús cancelo todos conjuros. Los rezos. Las palabras de maldición que hayan lanzado ahí. Todas las cancelo en el nombre de Jesucristo. Sea con muñeco. Con fotos. Con prenda de vestir. Con comida. Bebida. Para qué clase de brujería que hayan hecho estos hijos de Dios. Todas en el nombre de Jesucristo. Con conjuros. Los anulo en el nombre de Jesucristo. Los anulo en el nombre de Jesús. Todos quedan anulados. A ese muñeco foto. Se fueron enterrados en el nombre de su mano de las espadas. Y los desentierro ahora en el nombre de Jesús. Y le corto las ataduras que hayan puesto ahí en el muñeco foto. Le corto las ataduras que hayan colocado en los brazos, en las piernas, en la cabeza. Todas las corto en el nombre de Jesús. Estamos expresados con un libre ahora. De modo, se acabó. De modo, se acabó. Se desocupenlo. El trabajo de ustedes en estos hijos de Dios se acabó. Se acabó. La otra no tiene nada que hacer en estos hijos de Dios. La otra no tiene ningún poder. Ningún derecho legal. Ni autoridad sobre estos hijos de Dios. Recojan todos sus demonios de ahí en el nombre de Jesús. Y se van de ahí. De ellos. De sus hijos. Hijas. Esposo. Esposa. En la congregación. De la iglesia. De su trabajo. Lo que sea. Se lo llevan todos en el nombre de Jesús. Incluso demonios en ruina económica. También te vas de ahí en el nombre de Jesús. Demonioscasez. Demonioscasez. De ruina. De pobreza. Desocúpalo. En el nombre de Jesús. Fuera totalmente de ahí. Estos hijos están bajo bendición. No están bajo maldición. Están bajo bendición ahora. Desocupenlo. En el nombre de Jesús. Desocupen la espalda de ahí. Mediadamente. Fuera de ahí. Los arranco en el nombre de Jesús de la espalda. Los arranco. Los desarraigo en el nombre de sus espaldas. De su cabeza. De su pensamiento. De sus ojos. De su garganta. Totalmente de sus oídos. De su pensamiento. De su cerebro. De su pecho. De su corazón. De su estómago. De su parte íntima. De su matriz. Lo desea. De las manos. De los brazos. De las piernas. De las uñas. Los arranco de ahí. En el nombre de Jesús. Y a todos ustedes los arranco. Los desarraigo. Los envío todo para dentro. Abismo. En el nombre de Jesús. Fuera cáncer. Fuera muerte. Fuera enfermedad. En el nombre de Jesús. Fuera dolor. En el nombre de Jesús. Fuera tristeza. Destrucción. Fuera de ahí. En el nombre de Jesús. Fuera. Fuera de ahí. En el nombre de Jesús. Fuera. En tu nombre de Jesús. En tu palabra. En tu palabra, Señor. Estos personas quedan libres. En tu nombre poderoso. Libre en el nombre de Jesús, Señor. En tu nombre libre. También cancelan. En el nombre de estos pactos. Todos los pactos que todos ellos han hecho. El pacto de brujería. Satanismo. Lo que sea. Congregación. Lo que sea. Esos pactos quedan cancelados. Por el pacto de sangre de Jesús. En la cruz del Calvario. El pacto de sangre de Jesús. En la cruz del Calvario. Es de bendición. Es de liberación. Es eterno. Y es poderoso. Y es. Y anula todos los pactos anteriores. Presentes o futuros. Por lo tanto. Dios se demoró el pacto. Que el pacto de esta persona. Que lo hayan consagrado. Con un nombre. Lo que sea. Quedan totalmente anulados. Así que. Bueno. El pacto. El pacto de ustedes. Se acabó. Estos hijos de Dios. Aunque todos no quieran irse. Se acabó el pacto. Así que el nombre de Jesús. Fuera para siempre de ellos. Fuera de ahí. En el nombre de Jesús. Desocupenlos. A todos. Todos los que están en tu vida. Se van en el nombre de Jesús. Todo el mundo que están en tu vida. Que están en tus hijos de Dios. Se van de ahí. En el nombre de Jesús. Fuera de ahí. Fuera miedo. Miedo. Te expulso. En el nombre de Jesús. Miedo. Fuera miedo. Fuera miedo. Fuera miedo. Fuera muerte. En el nombre de Jesús. Fuera muerte. Fuera suicidio. Desocupenlo. En el nombre de Jesús. Descúpenlo a ellos. Y el lugar donde están ellos. La casa. Desocupenlo en el nombre de Jesucristo. El negocio. Cualquier burguería que han hecho en un negocio. Todos los hijos de Dios. O en su trabajo. Las cancelan. En el nombre de Jesús. Todo el mundo ubicado en su negocio. Se van de ahí. Y metan en el nombre de Jesús. Para enclavismo. Fuera. Fuera. En el nombre de Jesús. Fuera de ahí. Los arrancos de ahí. Los desarrollos de Dios. Fuera de esta persona. En el nombre de Jesús. Para siempre. Todo el mundo que entra por traumas. Lo que sea. Se van de ahí. Trocadicción. Fornicación. Adulterio. Fuera de ahí. Con sus reinos. En el nombre de Jesucristo. Fuera pornografía. Fuera pornografía. Fuera masturbación. Desocúpenlo. En el nombre de Jesús. Desocúpenlos. Fuera de ahí. Fuera. Fuera. Se acabó. Se acabó. Se acabó. Se acabó. En el nombre de Jesús. Son libres. 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 En el nombre de Jesús. Son libres. 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 Hermanos. Ahora parecen. Ahora parecen. Ahora los ahorran. Y decrecen la libertad y la sanidad. Diga. Soy libre. Libre. Con voz audible. En autoridad. Soy libre. En el nombre de Jesús. Soy libre. 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 Y sienta. Todavía. O brazo. O la pierna. O lo que sea. La hermana rosa. Que está en Alemania. Sienta. Con la pierna. La bendición libre. Diga. Libre. Y sacúbase a la pierna. Se acúbe a ese brazo. Y es libre. En el nombre de Jesús. Libre. 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 La sangre de Jesús. Me perdonó. La sangre de Jesús. Me limpió. Soy nueva criatura. Las cosas bienes pasaron. Todas son muchas nuevas. Soy libre. En el nombre de Jesús. Libre. Decae la sanidad. Decae la sanidad. Y de gracias a Jesús por liberarme. Gracias a Jesús por liberarme. Gracias por sanarme. Decae. 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 Sacúdase. Decae. Soy libre. Repita. Soy libre. Soy libre. En el nombre de Jesús. Soy libre. Satanás está derrotado. No tienes ningún poder sobre mí. Ni mi familia. Ni si hijo. Así que tomando el nombre de Jesús. Fuera de mi casa. Fuera. Fuera. Hermano. De la palabra. Diga. Siga. 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 Fuera mi familia. Fuera el nombre de Jesús. Fuera. Fuera ruina. Fuera el nombre de Jesús. Fuera enfermedad. En que el nombre de Jesús fuera dolor. Dolor fuera. En el nombre de Jesús. Fuera. Fuera. La sangre de Jesús es suficiente. La sangre de Jesús es poderosa. La sangre de Jesucristo nos limpia todo pecado. La sangre de Jesucristo la derramó por nosotros. Así que somos libres ahora. Somos victoriosos. Tenemos la salvación, sanidad, liberación, santificación. Somos el rey de registración. Somos sacerdotes del Señor. Somos sacerdotes del Señor aquí en la tierra. Con propósito, gracias a Jesús. Ahora somos libres. Gracias a Jesús por le darnos, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Reciban ustedes, hermano. Reciban ahora la llenura del Espíritu Santo de Dios. Reciban todos ustedes ahora la llenura del Espíritu Santo de Dios. Reciban ahora la llenura del Espíritu Santo de Dios. Reciban el Espíritu Santo de Dios. Llena a tus hijos tuyos, mi rey. Más y más, mi rey. Dale paz, gozo, Señor. Y si más te muero, pues tú sabes qué haces, Señor, mi rey. Tú eres Dios. Límpianos. Límpianos, mi rey. Límpianos. Y levanta, Señor. Levanta, gente. Dios mío, que hagan liberación. Que predique tu palabra. Levanta más gente, Señor. Tal vez ellos, Señor, no dan ningún espíritu de temor, sino que el espíritu de poder que eres tú, Jesucristo. Lo bendigo en tu nombre, Jesucristo. Levanta, gente. Bajo bendición. Bajo bendición. Gracias, Jesucristo. Gracias, rey. Gracias a Cristo. Gracias, mi rey. Gracias, tú la honra y gloria a Jesús. Gracias, mi rey. Sé que hay una obra grande en tus hijos tuyos, mi rey. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Yo cumplí por hoy el día de hoy, Señor. Que tú cumplan lo que tú mandabas a hacer, Señor. No estás capacitado para esto, Señor, Rey. Pero es tu pueblo, Señor. Gracias, Jesucristo. Gracias, rey. Hermanos, son libres, hermanos, libres. Puedes sentarse, hermanos. Son libres y sanos. Gloria al Señor. Gloria al Señor, hermano. Hermanos, el tiempo ha ocurrido hoy. Quiero alguna pregunta, hermano, por favor. Puedo hacer la pregunta por Skype. Hermanos, Héctor Rosero, de Colombia. Bendiciones. Salud, hermanazo. Salud, hermano. Patrón Alexander Rodríguez, que también está conectado. Paredes y conectado. Salud. Gloria al Señor. Los que están perteneciendo al equipo de liberación a nivel mundial, se pueden conectar ahora, después del programa, por Skype. Me marcan una llamada grupada aquí, para charlar las cosas que estamos haciendo, que estamos haciendo otra vez nosotros. Así que, incluso es para todos ustedes, ¿ok? Incluso lo quieren participar también. El problema va a ser que el internet para Skype apenas está... 10 llamada grupada en un tiempo, pero... Ahí miramos qué hacemos. Aunque sea... Respondo por texto. Algunos de ustedes. Pero me gustaría que se comunicaran. O incluso hay un tal video, se dice... Información, me llaman. Y cuadramos otro día. Y cuadramos, necesitamos ustedes que crezcan esto, hermano. Ayudanlo en todo esto. Salud, hermano, que está... Un hermano que está haciendo ya liberación, allá en el hermano que está en el África. Es un pastor que tiene, como me dijo, que tiene como 200 miembros. El hombre es español, muy bien español. Así que el hombre ya está en el equipo. Ahí le envía información de un paso nuevo al hombre para que haga de los audios. De todo para arriba, no es creciendo, hermano. Creciendo. El hermano Iván, también para que en tu información va a colocarlo. Le aconsejo que los que están ya... Los que están en iglesia, muchos están en iglesia, comentenle al pastor antes, ¿ok? No creo que el pastor haya cero o conflicto con el pastor, ¿ok? Que ustedes deciden si siguen o no siguen. Pero bueno, que el pastor sepa que usted... Que usted no es una iglesia, ¿ok? Nada de esas cosas. Bueno, todos somos iglesias, ¿no? El Señor. Pero es para el cuerpo de Cristo. Bueno, que le comenten eso al pastor, ¿ok? Sepan lo que está haciendo. Bueno, ya ustedes sí, si obedece a la voz del hombre o obedece a Dios. Ya usted decide. Usted decide. Hermano, eh... ¿Algún comentario, preguntas? A ver, aquí. Sé que muchos fueron liberados. Hermanos, sí, me invito a los manuales de liberación. Sí, los manuales de liberación, hermanazo Martín. No sé en qué país estás tú, hermano. No sé, me acuerdo. Pero sí, me avise cómo hacemos. Y ves aquí todo el lío, fácil. O en México es fácil, en Japón es fácil. Muchos países es fácil. En la página de interés encuentre esa información. ¿Cómo hacerlo? Hermano Luis Eliana, también Jorge Valle, también me disión a todos ustedes. Ok, Iván, todo de Enrique. Saludos hermano Enrique. Isabel de España también. Ingrid. Héctor Mario. Mucha gente que no estaba ahora para volver. Y me parece que está hermana Elsa está conectada. Ya me explicó que es lo que sucedía. Pero estamos ahí, hermana Elsa, para apoyarnos mutuamente. Bueno, más preguntas aquí. Una pregunta, vamos juntos a conectarnos. Oh, el hermano Isabel. Ah, con relación al hermano Isabel, sí, una pregunta acerca del... Un comentario, pues, acerca del... De música. Es que hay muchas cosas que uno pide, hermano. He sacado, he sacado demonios. Hay gente que pide poder, fuerza. Entra demonios, entra demonios de poder y fuerza. Entra demonios. O sea, que lo que uno pide a la cosa del mundo que no es para Dios, entra. Pide usted al señor, música es diferente. Pero usted en el mundo, usted pide cosas, entran. Con tantas cosas he encontrado en esto, en este ministerio. Pero es bueno que, todo aprendelo. Oh, oh, perdón. Hermano, entonces, para conectarnos ahora en... Ok, aquí por la... Ok, voy a colocar aquí, para que entonces lo que está el club interesado me escriben ahí, para poner sus datos como ustedes. Necesito que ustedes que están por ahí con el haciendo. Y también por lo que están ahí, por Skype, por favor, ok. Entonces, te lo bendiga, hermano. Gracias a Jesús por liberar esta gente, mi Dios. Todo liberarnos, mi Dios. Te enseñanza, mi Rey. A ti la honra y gloria, Jesucristo. Siempre la honra y gloria a ti, Jesús. Gracias. 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 Gracias.